Bien, en este último vídeo sobre el modo flamenco en Mi, lo que quiero hacer es analizar un poco como los acordes que entran en el cante por soleá, analizarlos con la nomenclatura que hemos estado usando en estos últimos vídeos. Bueno, el objetivo es ver lo que he estado diciendo en un caso práctico y sí que quiero remarcar que no hace falta todo esto para aprender a acompañar al cante, para aprender a acompañar al cante lo que hay que hacer es escuchar al cante, ponerte a tocar delante de un cantador de verdad sería lo genial pero si no vídeos de guitarristas que lo hacen, ver cómo ellos lo hacen, etc. Lo que te va a ayudar esto es simplemente a cosas como entender por qué viene un acorde y por qué viene otro, organizar los acordes que sabes, por ejemplo saber que un re mayor es muy raro que lo vayas a encontrar, pero a lo mejor podría ser el dominante de sol ese tipo de cosas ayudan a orientarte pero eso, creo dejar muy claro que lo principal que hay que hacer si quieres aprender cómo va esto el flamenco es mirar cómo lo hacen los guitarristas de verdad entonces vamos a ello. La soleada suele empezar por una secuencia que hace Mi, Fa, Mi, Fa que es el de dominante, el de tónico, el de dominante, el de tónico por ejemplo, eso que he hecho es una melodía para llegar a Fa fijaros que este Fa, que se hace un montón en la soleada, tiene la nota Mi ahí al aire esto lo puedes interpretar como una nota pedal, la nota Mi está todo el rato sonando en la soleada esta nota Mi está todo el rato al aire, lo puedes interpretar como una nota pedal como la mayor séptima de Fa, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 esta es la nota séptima de Fa y es mayor séptima, no es la dominante, no es esta ¿vale? es esta, ¿vale? entonces eso que he hecho Fa, Do, Fa, Mi ¿vale? hago el resolutivo o lo puedes llamar de inicio también intermedio, resolutivo, tónico el cante, suele después estar un buen rato de la Ye o no con las notas pedales vale, cuando va a empezar el cante normalmente lo que va a pasar es que te vas a ir a Mi séptima, la dominante de La menor ¿vale? o sea que haces Mi séptima, en el 10, en el tiempo 10 cambias a La menor y después haces lo que se llama cadencia andaluza La, Sol, Fa y después ya acabas el Mi ¿vale? después suele haber este típico raqueo que es Fa, Do, Fa lo he dicho antes, inicio, medio, resolutivo y tonito y después de ese inicio muy habitualmente se va a Sol ¿vale? ese Sol es el dominante de Do ¿vale? lo puedes interpretar como el tercer acorde del modo flamenco que es lo que es pero aquí está funcionando como le está diciendo al oído oye, vete a Do ¿vale? Do y ya dije antes que Do cumple una función muy parecida a la de La menor porque de Do te bajas La Sol, Fa, la cadencia andaluza y acabas ¿vale? ¿te puedes encontrar más acordes? sí hay veces que los guitarristas pueden hacer un Re séptima para ir a Sol por ejemplo pero eso es un poco lo básico para encontrarte acordes más raros que eso lo que puedes buscar es en falsetas cuando un guitarrista hace falsetas es un momento y puede explorar mucho más con el cante le confundes a ese acorde muy raro ¿vale? y nada más, esto sería el cante por Solea